Ya puedo sentirme un gigante, protagonista de este cuento De reír este reino salvaje, haces de un verso mi universo Y lento, contigo el tiempo pasa adentro Contigo siempre es el momento, de hacer colores las miradas Y tú que sabes donde el naufrague, que te salvaste sin timón Y nos miramos a la cara Y quiero descargarte como ayer, que te da la vuelta de la piel Y de esta dirección, que te da nuestra vención Y quiero recordarte como ayer, que estuve entre mi ropa del revés Que me has quemado el reino, que tú eres mi universo Que tú eres mi universo, que me has quemado el reino Y tú eres mi universo Madre mía, Madre mía Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía Y tú que sabes donde el naufrague, que me salvaste sin timón Y nos miramos sin control Y quiero despertarme como ayer, que mando cada tumba de tu piel Y terminar ilesos Y quiero recordarte como ayer, que estuve entre mi ropa del revés Que me has quemado el reino, que tú eres mi universo Que tú eres mi universo Que me has quemado el reino, que tú eres mi universo Joder, que me ha estropeado esto Música